A primera hora del día de hoy hemos recibido un aviso procedente del 112 informando que en la M50 a la altura del A3 se había producido un atropello. A nuestra llegada hemos encontrado un varón de 47 años en situación de parada cardiorrespirativa. Cruzada por la M50 por un lugar obviamente no apropiado y un turismo que circulaba con normalidad le ha golpeado con gran violencia. Le ha despedido como 15 o 20 metros. El paciente presentaba un traumatismo muy importante en todo su hemicuerpo izquierdo y afectaba a la cabeza, traumatismo glacefálico, traumatismo torácico y abdominal, también traumatismo pérdico, brazo izquierdo y pierna izquierda. El paciente ha sufrido una parada cardíaca a consecuencia del atropello. Una enfermera que circulaba por el lugar le ha practicado las primeras maniobras de animación y es la persona además que ha llamado al 112 en nuestra llegada ha salido a la parada a los 10 minutos. Y realmente a bordo de la ambulancia camino del 12 de octubre donde le hemos trasladado bajo previso hospitalario ha sufrido también dos paros cardíacos de los que ha salido y hemos entregado al paciente en situación de parada cardíaca. Y bueno nos informa que acaba de salir de nuevo y bueno pues vamos a tener fe en su evolución.